Esta semana se hicieron las primeras cuatro cirugías con el equipo laparoscópico adquirido con fondos del gobierno regional de los lagos en el hospital de Calbuco. Así se logró un nuevo hito para el establecimiento que desde hace poco más de un año realiza cirugías mayores ambulatorias. Se trató de cuatro cirugías de colexistectomías, extracción de la vesícula biliar, realizadas a personas residentes de la comuna de Calbuco, ejecutadas por profesionales de los hospitales de Calbuco y de Puerto Montt. Estoy feliz porque estuve esperando como casi tres años, feliz que me van a operar y nerviosa un poco, pero bueno que se haga la operación acá, ya Calbuco ya está creciendo un poco más y es mejor porque hay gente que esperó años, años, entonces está feliz que me van a operar igual. El doctor Luis Hausdorff, cirujano y jefe del servicio de urgencia del hospital de Puerto Montt, explicó que partieron hace más de un año con CMA en Calbuco, haciendo los procesos prequirúrgicos, las cirugías y los controles. Contarle un poco que nosotros partimos ya hace más de un año, ya con cirugía mayores ambulatorias en Calbuco, haciendo los procesos prequirúrgicos, ya después la cirugía y los controles. Partimos inicialmente operando hernias de distintas magnitudes, distintas localizaciones, en gente, en pacientes de la comuna de Calbuco y Maullín, vale decir, todo el área sur del Servicio de Salud. Esa lista de espera ya fue trabajada en su totalidad con los pacientes que calificaban para operarse acá. Continuamos operando pacientes de lista de espera de Puerto Montt. Y hoy hemos dado un paso súper importante porque hace un tiempo, a través de un fondo del gobierno regional, logramos la obtención de un laparoscopio. Y hoy podemos decir con satisfacción y orgullo que empezamos a hacer cirugía laparoscópica hoy día. Hace un rato operamos la primera paciente y nuestra idea es operar cuatro y de aquí seguir ya haciendo más cosas en el futuro. Pamela Ollarzo, enfermera coordinadora del Hospital de Calbuco, agregó que para ellos es muy importante como hospital y como calbucanos que esto se pueda generar, ya que pueden resolver los problemas de salud de los pacientes en su hospital. Para nosotros es muy importante como hospital y como calbucano que esto se pueda generar, ya que podemos resolver los problemas de salud de nuestros pacientes en nuestro hospital. Los especialistas destacaron que han dado un paso importante porque hace un tiempo, a través de un fondo del gobierno regional, lograron la obtención de un laparoscopio. Y hoy pueden decir con satisfacción y orgullo que empezaron a hacer cirugías laparoscópicas en la ciudad de Calbuco.